La niña reza, pa' que su día no sea tan largo Y con la luz de madrugada Hace limpieza de sus encargos Cierra los ojos pa' no mirarse En el espejo se va notando Su trabajo la está acabando Es que su santo está en descanso Todos los días, todas las horas En esa espuma de sus tristezas Y así carne, sudor y fuerzas Todo su empeño, todos sus sueños Se va quedando en sus recuerdos En la memoria de sus anhelos Ay, melena negra, carita triste, rosa amarilla Buscando vives tus días y noches una salida Que un domingo libra este infierno tuyo por tu alegría Maquiladora solo un recuerdo será algún día Y la cosecha tu propio fruto será algún día Y a la desaparecida le hará justicia Si habrá algún día Un día Un día Bienvenidos a un programa muy especial Está la plaza, la placita Simón de Beauvoir En la ciudad de París Frente a Le Des Magots Cerquita a metros del Café Flor Donde Simón de Beauvoir Junto a Jean Paul Sartre Integró la intelectualidad francesa Hasta la década de los 80 El siglo XX fue atravesado en Francia Y en buena parte del mundo por su influencia Con esos notables intelectuales Pero ella se destaca en un aspecto muy importante Que hace al programa de esta noche Ella luchó bravamente contra una sociedad patriarcal En ese sentido se ganó un lugar muy importante Como parte de la lucha Que las mujeres han llevado adelante En lo que para quien les habla Es la revolución más impresionante De la historia de la humanidad Pero en la que todavía le faltan unos cuantos tramos Para consolidarse Y uno de ellos está referido a la violencia de género Tal es el programa de esta noche Con invitadas especiales Como Mariana Carvajal Una periodista que permanentemente se ocupa Muy sabiamente de este tema Y que ha editado un libro que se llama Maltratadas Para compendiar todo lo que tendríamos que aprender Hombres y mujeres En la sociedad argentina Y posiblemente en el mundo Hemos pensado nuestro programa Así que vamos a hablar de la violencia de género Esa que se ha llevado 1.350 vidas En apenas 5 o 6 años últimos De la sociedad argentina Tal es nuestro programa de hoy Inmediatamente después de la pausa No 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 Si no lo denuncias Contribuyes a que siga sucediendo No Do not keep quiet for anyone or anything Do it for the people you love Ito nebespecne Muftotum Say no to violence Muftme otten Chinchur shula Spriches aus Denuncialo Speak out La plaza Simón de Bouguara en París Una cifra muy pero muy dolorosa Este es un poco el leitmotiv de nuestro programa Y le agradecemos enormemente a Mariana Carvajal su participación La violencia de género ocurre Que surge porque hay un caldo de cultivo en la sociedad Que es la discriminación histórica hacia las mujeres en la sociedad Esto hace que haya hombres Que consideren a su pareja o a su expareja como parte de sus posesiones Al punto de apropiarse de sus vidas, de querer controlarlo Lo que atraviesa la violencia de género es el control, el dominio, el poder sobre el otro No considerarlo una persona igual Entonces lo que vemos cuando ocurren los femicidios Nos horrorizamos como sociedad Hombres que matan a mujeres por el hecho de ser mujer A esa mujer que deberían amar Que deberían querer o que dicen querer Y como no es de ellos Porque muchas veces lo que plantean es que se quieren separar Porque él las maltrata Dicen no serás mía, no serás de nadie Ese es el mensaje que atraviesa estos casos Y creo que no los tenemos que ver como casos aislados No son hechos aislados Lo que tienen es esa matriz Que se sostiene sobre esta discriminación histórica de las mujeres en la sociedad Quienes estamos en medios de comunicación Tenemos una gran responsabilidad Para prevenir la violencia hacia las mujeres Muchas veces las mujeres aparecen en los programas de televisión cosificadas Y esto contribuye a ese sustrato social Que fomenta el machismo No es que porque un varón vea a una mujer No sé, mostrándole la cola O como vemos en algunos programas Donde se las humilla o se caen en estereotipos Va a maltratar a su pareja No es así la relación lineal Lo que estamos hablando es de un caldo de cultivo Lo que estamos hablando es de lo que los medios de comunicación Contribuyen a fomentar esa discriminación hacia las mujeres Esto es lo que tenemos que entender Ahora, ¿cómo podemos como medios o como personas que trabajamos en los medios Contribuir a prevenir? Bueno, hablando de políticas públicas Hablando justamente de este contexto Muchas veces nos quedamos en el morbo En el hecho policial En cómo la mató Y creo que eso a veces Y lo hemos visto claramente Con el caso de las mujeres quemadas Cuando fue el femicidio de One Data Day En el año 2010 Tuvo enorme repercusión en los medios ¿Por qué? Porque su pareja, Eduardo Vázquez Era el ex baterista de Callejeros Un grupo que había estado involucrado en la tragedia de Cromañón Justamente con fuego Este hecho tuvo enorme repercusión en los medios gráficos En la tele, en la radio Ahora, la justicia en los primeros meses Dio un mensaje de impunidad ¿Por qué? Porque le creyó a Eduardo Vázquez En que, bueno, había sido un accidente doméstico Que Wanda se había quemado sola Finalmente, esto se difundió con tanta potencia Se amplificó tanto Que hubo hombres que pensaban Que se podía quemar a las mujeres Y era tan fácil quemar a la pareja o a la expareja Y nadie se iba a dar cuenta Y de hecho, los femicidios con fuego A partir del caso de One Data Day Crecieron exponencialmente en la Argentina Exponencialmente Y esto a partir de las estadísticas que lleva adelante La casa del encuentro a partir de su observatorio de femicidio Se observa claramente Y creo que a partir de que Luego a los 7, 8 meses La justicia lo detiene Eduardo Vázquez A partir de creer en el testimonio De los hijos de Wanda El papá de Wanda Que planteaban que había un contexto de violencia de género Que en un primer momento La justicia no lo había tenido en cuenta Y lo que fue muy paradójico Que se empezaron a replicar estos casos Y hay casos calcados El de Fátima Catán, por ejemplo En Lanús Y creo que lo que tenemos que pensar Entonces, como medios de comunicación Es cómo contribuir a frenar esto Y uno de los aspectos es hablar de la temática Hablar, pero no del caso policial Sino de la problemática social Que es la violencia de género En las relaciones de pareja Que es un problema social De derechos humanos Porque si pensamos que una mujer es maltratada Todos los días en su casa Física, verbalmente, psicológicamente Estamos hablando de tortura Y también es un problema de salud pública Porque las secuelas que le quedan a las mujeres Que atraviesan estas situaciones son tremendas No solo su autoestima disminuye No solo son las marcas que quedan en el cuerpo Sino que son las marcas que quedan en la psiquis En muchos testimonios que yo recogí para mi libro Para Maltratadas Me impactó que muchas sobrevivientes De violencia de género De parte de su pareja O de su expareja Lo que me decían es que les dolía más La palabra hiriente Descalificante Todos los días Dicha por su pareja o su expareja Que tal vez el golpe o la bofetada Ahora esto a veces la justicia no lo entiende Y llega tarde Y llegamos tarde cuando nos encontramos con los femicidios Y creo que el otro gran mensaje que tenemos que dar Es que si hay violencia no es amor A veces nos confundimos Con la idea del amor romántico Que el amor es para toda la vida O que por amor hay que aguantar todo Y creo que ese es un gran mensaje Y sobre todo que tenemos que dar a los jóvenes Y a las jóvenes Que si hay violencia no es amor Se sale de la violencia Y creo que este mensaje también tenemos que dar Desde los medios de comunicación A veces el camino es difícil Pero lo más importante es pedir ayuda Es muy difícil salir sola Pero se sale Y yo creo que quien esté escuchando en este momento Es muy importante saber Que hay lugares donde la van a ayudar Y que la familia también tiene que ayudarla Que a veces es muy difícil Porque tenemos que pensar Que quien la está maltratando Es la persona de la cual se enamoró O de la cual ella, bueno, tiene hijos Y entonces es difícil denunciarlo Es difícil llevarlo a la justicia Pero esa persona es la que la maltrata La que la golpea La que la amenaza de muerte Y en ese sentido tenemos que entender Que como sociedad tenemos que ayudar A las mujeres a salir de esta situación Y se puede salir Con ayuda se sale En bajada de línea siempre hemos tenido Preocupaciones por estos temas Fíjense que hace más de 60 programas 60 semanas atrás Nosotros estábamos entrevistando a Eva Giverti Que es la coordinadora del programa Las víctimas contra las violencias Del Ministerio de Educación de la Nación Y así se habla de esta problemática Ya en aquel momento Y la situación lamentablemente Nada mejoró desde entonces ¿Equipo móvil de atención a víctimas de violencia familiar? Hola ¿A dónde estás ahora? La línea 137 trabaja los 365 días del año Las 24 horas Específicamente en Ciudad de Buenos Aires Fuiste al hospital ya Te fue a buscar una ambulancia A la puerta del colegio de los chicos ¿Dónde es esto? Y ahora estás en En Constitución en tu casa ¿Él dónde está? Se llama al número 137 Desde cualquier teléfono gratuitamente ¿De cuánto estás embarazada? Preferís que arreglemos para que vayas a la comisaría Y ahí te encuentres con un equipo de esta línea Inmediatamente del llamado Nosotros hacemos una conexión con la seccional Con la comisaría de la zona Bueno, vos ahora te vas entonces para tu casa ¿Sí? Y a lo sumo en 20 minutos Media hora como mucho Va a estar el equipo que te dije en tu casa Para acompañarte y para ayudarte ¿Sí? Esta señora la golpearon recién O sea, a lo sumo una hora En la puerta del jardín de su hija No es hija del señor Pero ya está embarazada De casi cuatro meses del señor que la agredió Que es su expareja Yo le pregunto el nombre y el apellido del agresor también Para poder buscar en el sistema Si tal vez no aparece ella en el sistema ¿Ya había llamado? Bueno, ¿ves? Por el nombre nosotros Por el nombre buscamos ¿Ya había llamado? ¿Cuándo esta mujer? El 16 de diciembre del 2009 Yo ahora me fijo en el sistema de búsqueda Por la dirección de ella Que es zona sur Y llamo al equipo que corresponde Y les plazo ¿Y cuál es la situación? La señora fue recientemente golpeada Ya la asistieron los médicos Porque llamó a emergencias La llevaron al hospital Y ahora estaba camino a su casa Ella tenía ya hecha denuncia Dice que hizo una denuncia hace un año ¿Y dónde quedaste en que nos vamos a encontrar? En el domicilio de ella Porque quería esperar ahí Se ve que está redolorida Empieza la larga tarea de convencerla Para hacer la denuncia en la comisaría Es fundamental la denuncia Porque si se repite la violencia Esto es un precedente Hola, soy Salma Hayek Love es trust Love es dignidad Love es respect Love es también Habla cuando alguien que conoce Es siendo abuso Hace 15 años La violencia de violencia nacional La violencia de violencia Hotline Ha estado salvando vidas Y answering calls From victims Friends And families Y ellos estarán ahí Para ti Call 1-800-799-SAFE For personal Y confidencial Help No estás alone No estás alone